Bueno, vamos a ver si ahora no nos pegan la paliza de nuestra vida Vamos a otro, me quedo yo Vale, se ha ido abajo Bueno, pues nada Hostia, que mal cosido, si no le he dado No le he dado Vamos a ver ¿Han cambiado compañero? Si, mejor, porque si no lo han cambiado Es perder seguro Vamos para adentro Yo es que siempre yo el turbo solo lo uso Para cuando veo que puedo colar Bueno, o para cuando veo que me puedan colar a mi Lo gasto Bueno, por lo menos hemos empezado con buen pie Me quedo yo otra vez Venga, pues le tiro yo si no molesta el otro Lo he hecho bien Lo bueno es que se queden bajas Es que creo que tenemos ahora el cornu jugando con nosotros Puede ser Si, 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 es el cornu, ese es bueno Ese es bueno Con ese, con ese podemos hacer cosas buenas Con ese me veo yo que esta partida puede ser bastante buena No el manco del otro que hemos tenido Vale Sale ahí la pelota un poco Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale y se la cuela Me parece correcto No, no, no Pues este me gusta a mí el compañero que tenemos ahora Esto ya cambia la cosa Si, es que mira Mira Por lo menos que la toca Si, no El otro no hacía nada El otro no hacía nada El otro irá Vamos Yo creo que he jugado con la nariz Vale, a ver, subo yo Tiro ya Vale Vale Vale, tengo el turno a tope Si, es que mira, tío Pues vale Pues vale Pues vale Ah, bueno, me lo has colado tú Está fácil Ha sido bastante fácil eso Mira Si estas parecen un poco No, eh Ha sido cambiando el jugador Y cambia la noche y el día A ver Es que el tercero ya Yo creo que ya Vale Si, es que Si, hay uno ahí parado O sea, está No, no han cambiado el jugador Y ya he cambiado tú Ahí la lleváis No, la hay arriba Y otro turno Vale, espera Vale No, no es mío Más de tres Este vaya el tío mandado No La bola en propia ¿Tú? ¿Pero qué es hacer manco este Con nudo de los cojones? Estaba yo celebrándolo Y pillé que nos cuela, eh ¿Será con nudo manco? Eso estábamos Tres contra dos El otro estaba preparado Tú míralo, míralo ¿Pero qué hace? Es que estábamos dando Demasiada ventaja El otro equipo Y ha dicho Bueno Vale, me quedo yo No, se ha puesto No, no quería decirlo Qué lástima Qué pena Uff Hostia, esa Hostia, esa como la tiene Uff ¿Eso tú? No Si yo estoy aquí arriba Manqueando No estamos buena defensa Estoy aquí arriba Manqueando Hostia, esa Qué puta suerte tienen Tío Uff Qué suerte tienen Ay, no he llegado A eso Ese se tiene Me hubiese llamado Parquet Bueno, no Que la otra vez Nos expliquimos Pero es que ha entrado Panda, dale K2 Buen nombre Vale, me quedo otra vez Y yo también Vale, el mar Va, mister Que mala Madre mía Malísima Que la he pillado yo de lleno Y la he visto de lleno Lo que ha fallado Ay Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí No Vale Vale Dijanos más Digo, le doy yo Y la saco todavía Y me he frenado ahí en seco Pensando La saco todavía A ver si viene el otro Pero a ver Por lo menos Este se sincroniza Para decir Bueno Yo la meto Por lo menos Porque es que el otro No estaba en el otro El otro Yo es que no sé Donde habrá salido Ese se acabará Se acabará De comprar Rocket League Sí Bueno, trabaja Vamos con nubes Te dejo Y esa es para mí Y esa es para mí Hostia ¿Cómo se me ha girado el coche? No sé Pero a mí me ha pegado Una hostia Y como haya sido Te voy a dar una colleja Espeje ese Espeje ese Ahí es el ladrero que te he dado Que se llueve, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué hacéis, loco? Vale, esa es buena, esa es buena Vale, ahora lo llevo y... No, pues no vengo, me la quitáis Venga, para arriba Vamos Vamos para arriba Esa es buena, esa es buena Esa la veo No, no la veo No, no la veo No, se me ha saltado mucho A ver si la dejan Y voy yo Y la meto Tío, casi no Sí Te he empujado yo, ¿sabes? Te he empujado yo Pero ha sido mía Nos la hemos metido mutuamente Sí Pero yo esto va a traer A mí nadie me la metió Te la he metido yo a ti No, no, ha sido un poco roce ha sido frotamiento ha sido frotamiento todo huello vale a mi es que no me gusta desarte por eso me gusta bien engancharla siempre para que vaya lo más baja posible vale, a ver si viene el otro, si es que mira tío, si es que viene justo no, pero el otro no es malo vaya topazo te he dado vale, voy a dar una defensa vale, esa es buena para despejar la que había aquí ahora voy yo, voy yo, si me hago nojones palomas yo aquí graviti si, yo no seré ni máximo goleador ni nada de eso pero en mérito yo creo que soy el mejor del equipo siempre estoy ahí cuando hago falta no haré otra cosa, pero cuando hace falta uno siempre estoy yo ah, que mala, me ha girado un poco ahí ah, me fallo espérate, uh, que buena esa bueno, que si ganamos 5 o 2 oye, amigo, vale no está mal, eh estoy yo aquí que buena, buena estoy yo aquí menos mal, verdad es lo que yo te digo yo no seré puntero, pero siempre estoy donde hago falta si, oh, que centre me pasa de largo, pero vamos que buena la deja de ahí, tío míralo, míralo, míralo vale, iba yo como a la bala para arriba pero estaba en el quinto coño eh, pero la deja de ahí a huevos, tío ahí en un toque choculento la has metido con el ojete jajajaja tírale vamos, vamos vale, esto está ya finiquitao Yo quiero colar Joder, no he colado Yo quiero colar a otro Solo he colado a uno Bueno, en este partido he colado a otro Creo que sí, he colado a uno Pero no lo sé Pero ahora te voy a cuelar ¿Eso es tuyo? Sí Como allá, estoy quejándome Eh, pues ha sido Chiripa Pues he sartado ahí para pararla Míralo, entero Suertudo Encima de esto está de resistencia al otro Que es lo peor de esto No, 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 ha llegado Ha llegado Ahí lo pone, ahí lo pone Nada, me quedo bien atrás, pero vamos Ahora lo voy Ya, tonte mía Hombre, estamos dando una buena paliza Un 7-2 Yo creo que está bastante bien, hombre Paliza, paliza, a lo mejor un 15-1 O un 15-0 Pero un 7-2 está ahí A mí me vale Y a mí más Ahí voy No le he dado mi caca La puta que la parió Ya iba otra vez No, pero ahora estoy jodido yo No, está bien Madre mía, como va a empujar otro Macho, la catapulta A la Ibe de Beñe Jajaja Cuérdate, tú, a ver, a venir la cuela No Que va Ahora saltaremos nosotros Que lo que me gusta Ahora sí, ahora Mira, manda un trofeito He sido agresivo Tres primeros toques Y tú has sido el delantero Como siempre Y el otro era Busón Claro Si es que el otro con los cuernos Tiene pista de eso Entonces, uy No tiene otra cosa Qué buena Bueno Goleado 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 Gracias.